La provincia de Granma presenta condiciones meteorológicas acorde a la cercanía del evento tropical próximo al oriente cubano, con nublados ocasionales y chubascos a intervalos. Activado el Consejo de Defensa Provincial, se ejecutan acciones correspondientes a la actual fase de alarma ciclónica. Los trabajadores de servicios comunales, activados en completa composición en todos los municipios, laboran para evitar vulnerabilidades. Más de los 5.400 trabajadores en el sector de servicios comunales en Granma, estamos muy prestos a cualquier indicación, estamos activados también trabajando las 24 horas en día y cumpliendo todas las hazañas y la labor que nos toca por función del gobierno. Las lluvias de estos días han estado relacionadas con tormentas locales severas, asociadas al calentamiento global típico de esta etapa del año. Han amanecido algunos nublados, con la salida del sistema como tal, porque ya empiezan a influir sobre nuestro territorio, con cirros altos que influyen sobre el gramo, pero nada más hasta ahí. Las lluvias no han sido significativas durante el día, ayer sí tuvimos lluvias significativas en Bayamo, pero solamente es por el calentamiento del día. A partir de la tarde deben incrementarse los nublados con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, que durante la noche pueden ser localmente intensas, sobre todo en zonas montañosas. Ante la proximidad de la tormenta tropical Laura, están tomadas todas las medidas de prevención para proteger las vidas humanas y los bienes económicos y sociales. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.